Hola, hola gente, feliz día miércoles 20 de noviembre, por acá otro vlog, este, son creo que como las vanas a las 10 de la mañana, ya tiene ratito que me levanté, pero ando dándome una arreglada, hoy toca pues miércoles de despensa, así que pues hoy se van a ir conmigo a la despensa, voy a atender mi cama y pues me voy a peinar porque ya me di una arregladita, ustedes saben, algo básico, algo sencillo, así que pues vamos a acomodar esta cama y vamos a peinarnos y pues excelente miércoles. Es un plenito de semana, ya casi fin de semana. Ya andamos listos para ir a la despensa, así voy gente. Uy, es que no he alcanzado. Este, este vestidito, pues algo básico. Ya andamos acá en la despensa gente, voy acá a auxiliar a mi papá que fue a agarrar el alimento para los perros. Ya llegamos de la despensa, ya son como las 3 de la tarde gente y ahorita vamos a hacer de comer unas enchiladas, yo creo que andaban jugando por otro lado. Voy a guisar una carnita molida y como había mole de la otra vez que hizo mi mamá, pues ahí sobró y pues eso es lo que vamos a almorzar el día de hoy, unas enchiladas de carnita molida. Por acá estoy friendo lo que es tomate porque tengo una carnita molida y que ya la tengo guisada con cebolla y ajo, pero la vamos a hacer aquí en tomatadita para hacer unas enchiladas. Esto es lo que vamos a almorzar el día de hoy. Ya por acá está mi mamá calentando el mole, acá ya estoy guisando la carnita y pues eso es lo que vamos a comer. ¿Cuánto quiere decir? Ajá. Pero nada más porque en cifra no le haces lo bueno. No. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Creo que nada más faltaban cuatro capítulos de la serie y este se llaman las hermanas guerras porque guerra creo guerras por si quiere buscarla en Netflix. Está súper padre y está bien interesante. La verdad, sí, sí te llama la atención seguir viéndola y está pues de acción. Así que pues investiguen, está súper padre. Miren, esta es la serie, se llama las hermanas guerras. Bueno, el episodio 16 son episodios, son 20 episodios. La verdad está súper buena, se las recomiendo. Chéquenla, les va a gustar. Se van a picar tanto como yo, pero antes tengo que doblar esta ropa antes de empezar a verla. Así que pues vamos a doblar primero la ropa y de ahí vemos la serie. Y ahorita la voy a poner, no la quiero poner por el derecho de autor, más que nada pues el audio. Se escucha el ruido, es el ventilador que tengo prendido porque todavía le he prendido el aire acondicionado, todavía es temprano. Nosotros acá lo prendemos como de las nueve y media a las diez, dependiendo del calor también. Porque ya nos dormimos tarde, ya como eso de las once o a las diez. Estamos acostados pero no dormidos al cien. Yo me duermo mucho más tarde porque me pongo a revisar mis páginas, mis redes sociales. Checar qué contenido me subo mañana. Y pues ya a veces me vengo durmiendo a veces hasta las dos de la madrugada. Y mi esposo Raúl, que es el otro temprano para trabajar, él madruga mucho. Yo no, gente, la verdad, realmente yo no madrugo porque no pongo lonche. Pues mi esposo no puede andar trayendo igual lonche ahí en el carro, ya que él se dedica a hacer jugar. Y pues a veces si le hago quizás unas tortas, pero se las hago en la noche y ya él las caliente en las mañanas. Y pues se las lleva. Por ejemplo, ahora que hicimos tamales, pues le pongo dos en una vianda, él las calienta ya en la mañana y se las lleva. Y así nada más porque tampoco me dice que me ande levantando temprano. Y la verdad es que me da flojera levantarme temprano. No soy de madrugada, pero bueno, cuando nos vaya a tocar madrugada tenemos que hacerlo. Porque obviamente es la obligación de una ama de casa de nosotras como esposas para nuestros maridos. Gracias. 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 Gracias.